Lleva solo unos días en el cargo, pero el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha anunciado este jueves que quiere hacer grandes cambios. Uno de los problemas con los que quiere acabar Tebas es el amaño de partidos, pese a que el dirigente de la LFP asegura que solo afecta al 1%. Es un problema muy minoritario, que afecta al 1% dicho por Platini, dicho por Oblate, de los encuentros de fútbol, pero es un cáncer. Es un cáncer que hay que erradicar. Y todos sabemos, y tiene el mismo efecto, que la enfermedad de un cáncer. Si no se corrige de forma inmediata, se propaga. Tebas también se ha propuesto acabar con la deuda de los clubes. De este modo, la LFP podrá controlar los gastos de los equipos. Vamos a ser capaces de controlarlos económicamente. Lo digo sin lugar a dudas. Hay mucho esceptivismo. Si no somos capaces, la Liga del Fútbol Profesional, de controlarnos económicamente, y en un periodo de cuatro temporadas de reducir la deuda de algunos clubes que se encuentran en una situación complicada, habré fracasado y habremos fracasado en la Liga. El nuevo presidente de la Liga apoya el actual sistema de horarios de los partidos. Lo he dicho públicamente, lo voy a volver a repetir, y me imagino que las preguntas me las dirán. Soy partidario del desolamiento de los horarios. Soy partidario. El único problema, el único horario que nos está causando un problema es el lunes. Javier Tebas también ha mostrado su preocupación con los jeques, no solo con los que se comprometen y no cumplen, sino también porque la mayoría de ellos inflaccionan el mercado. Yo soy partidario.